Yo lo que quiero es compartir esta parte de esta información, la cual no han sido baleados. Lo que sucede es que han tenido la queja de unos jóvenes que han sido víctimas de robo de unos señores en motocicleta color negra. Y al darle la información a esto a los jóvenes de Serenazgo, ellos han tratado de ir a ver en la playa, porque había precisamente una moto con esa característica, y al acercarse, estos señores posiblemente son las mismas personas que han asaltado a estos señores, han hecho disparos al aire, y como cualquier otro ser humano, pues al sentir disparos, ellos han pensado que de repente pude hacer también al cuerpo. Y han hecho una maniobra brusca, la cual ha permitido que la cuatrimoto se dé vuelta de campana, y han tenido unos golpes, los que han sufrido golpes, lo cual inmediatamente han sido trasladados hacia el centro de salud de Chancay, han recibido las atenciones respectivas, y bueno, por suerte, después de los análisis y de la radiografía, la cual han sido tratados, resulta de que son golpes leves y ya han sido dados de alta, y ahora están con un descanso médico como es normal por los golpes que han recibido. ¿El personal está sometido a este tipo de acciones, incluso hasta perder la vida, señor alcalde? Lamentablemente es así, yo por eso también siempre digo, que pena que los amigos de Serenazgo no puedan usar armas, para que de esta manera también se pongan en salvaguarda de algunos delincuentes, que espero que no le disparen al cuerpo, porque yo tengo conocimiento por ello mismo, que el disparo ha sido al aire, pero de esta manera el temor es bastante, cualquiera de ser humano al sentir el disparo de bala, pues acude a algo, y ellos lo primero que hicieron es hacer una maniobra brusca que ocasionó este accidente. ¿Estos agentes cuentan con algún tipo de seguro? Bueno, tienen su seguro, porque es el MAFRE, ¿no? Con el MAFRE hay un seguro, pero ellos, los familiares no querían que se trasladen hacia la clínica, sino que se han atendido donde estaban, por mayor precaución de no estarlo moviendo, ¿no? Pero lo cierto es que deberían de haberse trasladado a donde correspondía, pero a pedido de la familia se quedaron ahí, ha originado un pequeño gasto a la municipalidad, lo cual va a ser retruido. ¿Cuántos serenos han sido? Dos, dos serenos, sí. ¿Pero ya están estables, alcaldía? Ya están estables, están en un descanso médico, por supuesto, ¿no? Pero estables, no tienen herida de bala, no tienen herida de, este, algunos cortes. ¿No tienen huevos o otros? Bueno, no, nada, menos mal que no tienen nada de eso. Y lo único que ahora ya, pues también esto les servirá de tener mayor precaución para que cuando hayan algunos, este, amagues de este tipo de delincuentes, ponerse más bien a buen recaudo y no seguir. ¿Pero cuál es el apoyo de la policía que debe de estar siempre cerca a los serenos en este tipo de patrullajes? Bueno, yo de mi parte soy consciente de que el Distrito de Guayama cuenta con muy poco personal policial, lo cual no puede, pues, este, abrirse paso para estar en los diferentes puntos del Distrito. Bueno, el patrullaje integrado se hace, pero ocasionalmente, ¿no? En este caso, este, no ha sido un patrullaje integrado porque el patrullaje integrado mayormente se hace en las camionetas, ¿no? Y esto es un patrullaje que hacen, este, permanentemente los serenazgos por la zona de Chacrimar y la zona de la playa. ¿Con una vigilancia? Por eso, una vigilancia con la, este, Cuatrimoto, ¿no? Ese es el problema.